Esta es la pieza que se ven por asuntos de la vida Muchas gracias por la ayuda Muchas gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda Gracias por la ayuda María bonita, María alemán Pérate de la placa Tus manitares Las estrellitas Se hacen Juana Las pantas Me llamo Y me mano Te llamo 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 Con las alas no puedo mirar Y mientras yo te miraba Lo vivo con mi sentimiento Mi pensamiento me traicionaba Te dije muchas palabras Besas bonitas Donde se arruinan los brazos, hombre Entiendo que me quisieras Me convirtieras En realidad es Mis ilusiones La luna que nos miraba Y a cierro grito Se son conmigo Desentendida Y cuando la bien escondida La noche Para besarte Yo a siempre Y a siempre Toda mi vida Toda mi vida Y la maldad de amor Hemos tenido muchos amores María bonita, María Una lágrima Pero ninguno tan bueno, ni tan ondado como el que hiciste en ti frotar No traigo lleno de flores como una prenda para dejarlo bajo tu espaluzas Que si me lo emocionara, jurame que no mientes, hoy me sientes Y me lo emocionara